Y ahora los tres importantes y prácticos consejos. Consejo número uno, cultivar el momento presente, ya que es ahí donde no habita el miedo psicológico. Consejo número dos, a mayor cantidad de actividad física diaria, mayor es mi nivel de bienestar general. Y consejo número tres, a mayor cantidad de frutas y verduras en el día, más de cinco porciones, menor es el estrés, mayor es mi ánimo. Gracias.